Ustedes están acreditados legalmente en el país para poder marchar hacia el interior. Por eso se les duele por marchar. Ustedes saben igual inmigración, igual acá para hacerle a nosotros. No solamente para capturar a nosotros, dejar el precio. Eso no se hace, papi. ¿Usted conoce las leyes mexicanas? No, 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 no. Ustedes son las leyes. Y nosotros hicimos conocimiento. ¡Viva México! Aquí todavía nos encontramos en Tapachula. En migración de Tapachula. Viendo si pueden solucionar nuestro problema aquí en México.